Oiga joven, mira el letrero es para impedido, el letrero es para impedido, va a venir una persona y lo va a necesitar el parqueo, porque si usted no se mueve lo voy a publicar, sencillo es esto, hay que tener urbanismo, urbanidad se llama respeto a los hombres, mire lo que está haciendo, pues como es posible que se parquee ahí, tenga respeto si lo ha visto el letrero, porque no tiene un poquito de respeto, debería hacerlo no por mi ni por nadie más, por usted mismo, no puede ser así, no puede ser así, ya listo, ok, listo mi estimado, listo, ojalá lo consiga así, ojalá lo haga, ojalá lo haga, ojalá lo haga, ojalá lo haga, ojalá quiero verlo, lo voy a filmar hasta ver si se mueve, no hay problema, lo va a conocer todo el mundo, es lo más lamentable ser camba, ser camba sin respeto a los demás, lo peor es ser eso, lo peor, lo peor es eso, ser pichicatero o camba de eso, o pichicatero o camba o altanero, esos son los tres que hacen, única, y usted se cataloga, usted se cataloga, que me va a faltar el respeto, no le estoy faltando el respeto, yo estoy hablando, porque me está grabando, va y como no te voy a grabar, pues si oye, uno es el que tiene que ayudar a educar a la gente, pero sigue, sigue, noOU dirá, que tenganme un照ido, que estoy tratando el respeto, para la gente,